Así está El Patio, serie pictogramas, poniendo a prueba nuestros conocimientos. Nombre de la película que está detrás de estos pictogramas. ¿Qué película representa para ti estos pictogramas? Pues es que no me viene a la cabeza ninguna película. Me viene a la cabeza una fábula, un poema griego, que habla de las armas del zorro y las armas del erizo. Pero película ninguna. ¿Queréis que os diga el poema? El poema es, el zorro tiene muchas armas, el erizo solo una, pero decisiva. Un cuerpo spin, una mancha azul y un zorro. ¡Wow! Tal vez intenta cruzar un charco o algo. Aunque es un zorro, pero bueno. Y no sé, pues el otro, este puede ser, es una gota de agua, ¿no? Pues si es una gota de agua, pues Memo, por ejemplo. Una película solo, ¿no? ¡Este es un fumador! Pues, y tiene que ser real. ¿Sí? Sí. Un puerco spin, y un zorro, y una mancha azul, no lo sé. Sinceramente, no se me ocurre. No se me ocurre. No sé deciros. Así que, que veas. Pues el zorro, yo diría que el principito. ¡Wow! La mancha azul, pues igual avatar. ¡Wow! Y el erizo ya me pillas más, no lo asocia a ninguna película. El erizo no lo asocia. Pues es que no lo sé, un puerco spin, y un... ¡Wow! Hace muchísimo que no voy al cine, desde luego no es avatar. ¡Wow! Con animales... En todas partes pasa todo, en todas partes puede ser. ¡No! ¿Qué es everything everywhere? Pues eso, esa es la que pensé. Pues es complicado, porque yo las películas de Disney, al no tener hijo, pues no voy. Y yo creo que eso se... me imagino que sea una película infantil de Disney. Un erizo, un zorro y una mancha. ¿Algo de Disney, quizás? Hoy hemos salido al patio para visibilizar la imagen que dan los pictogramas. La película que representan hoy estos pictogramas es... Sonic. ¡No! ¡No!